Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este, su digital preferido, www.noticesaldía.com.mx. Bueno, pues el fin de semana nos lo pasamos comentando sobre la detención de Javier Duarte. Ya ha habido comentarios de todo tipo, algunos para dar risa, pero sin embargo, pues podemos analizar, podemos analizar un poco cómo fue la detención de Javier Duarte que estaba allá en Guatemala. Javier Duarte lo atraparon, si es que lo atraparon, en un hotel de ahí de Guatemala, se llama la ribera de Atitlán, en la localidad de Panajachel. Sin embargo, ahí nada más tenía 48 horas hospedado. Entonces, todos los demás días, ¿dónde estuvo? Las 72 horas antes se le había informado sobre la movilización del Duarte al país tras 48 horas. ¿Qué pasó? Va la familia de Duarte, pasan por la vía legal, sacan sus permisos y llegan y lógicamente pues lo siguen y lo atrapan ahí a Javier Duarte. Pero toda su familia, porque tenemos entendido que para la señora no hay ninguna orden de aprehensión ni para sus familias, la única orden de aprehensión es la de Javier Duarte de Ochoa. Bueno, en unos comentaristas de Carlos Loret de Mola, dice que hicieron todo el recorrido que hizo Javier Duarte desde octubre que desapareció hasta que ahora lo agarraron. El 12 de octubre en el mismo noticiero, este cuate dijo, perdón, Carlos Loret de Mola, dice que preparó dos días su escape y que viajó, el 14 de octubre salió con rumbo a Coatzacoalcos en un helicóptero que le prestó el gobernador interino Flavino Ríos, quien ya está detenido también. Desde ahí viajó por carretera Tuxlao Gutiérrez donde se hospedó en casa de un pariente político. Días después viajó hacia la frontera y cruzó de manera ilegal en Tecún Humán, un punto con menor vigilancia en comparación a otros cruces. Ya en el país centroamericano se puso en contacto con los empresarios Sergio Castro López y Eduardo Fernández del Campo y preparó dos grupos de abogados, por un lado por contar con una defensa legal y al otro, por otro lado recibir asesorías para cómo seguir evadiendo a la justicia. Bueno, ahora nos salen con que se va a tardar de seis meses a un año trasladarlo a México, lo que se nos hace un poco raro, la extradición a México, un año. Bueno, ya lo pescaron, tiene su orden de aprehensión, tantos trámites legales que se ven decir y se comenta también, bueno todo es rumorología en estos días, se comenta que hizo un arreglo con las autoridades de Guatemala para que lo detuvieran y bueno pues darse una vida pues si no de rey pero de todas maneras una buena vida ahí, lo que no suena nada ilógico, nada ilógico, porque si tenía 48 horas en el hotel, apenas 48 horas y sale el señor sonriente y vemos muchas fotos donde se ve feliz de la vida este Javier Duarte, entonces no se ve que tenga ningún problema, mire como que le dijeran, ah que padre ya voy a descansar ahora sí sin que me anden persiguiendo. Bueno, por su parte dijo Yunes, la detención de Javier Duarte es un gran paso para hacer justicia a los veracruzanos, eso le dijo en una conferencia de prensa, consideró además que la detención de Javier Duarte es un gran paso para hacer justicia a los veracruzanos que sufren las consecuencias de 12 años de corrupción brutal, no sé si este señor le haya salido sangre de la boca porque para corruptos también él y lo sabemos y lo sabemos de buenas fuentes que él, tanto él que es un, también es un corrupto, bueno pues ya sabemos que Fidel Herrera Beltrán también no lo consignaron, no hubo nada en contra de él pero también por eso dejó a Javier Duarte de Ochoa y bueno pues sabemos ya que es lo que pasó con este tipo al cual alabó mucho el presidente de la república Enrique Peña Nieto, alabó a los tres que ahorita son prófugos de la justicia, hay muchas que preguntan bueno y César Duarte para cuándo saben que está aquí en el paso Texas, bueno eso dicen que está aquí en el paso porque lo han visto en restaurantes y lo han visto en algunas partes y no lo han podido atrapar, qué cosa tan rara, bueno vamos a esperarnos a ver qué pasa con esto de César Duarte también, por otro lado se dice que no hay orden de aprehensión contra Karime Macías u otros parientes de Duarte, eso lo habíamos comentado hace poco que no había orden de aprehensión y es lo que también se nos ha cerrado, porque bueno pues se supone que es cómplice porque hay muchas propiedades a nombre de ellos y también en alguna de las casas que les catearon encontraron muchas evidencias de lo que estaba pasando con esta señora, me merezco la abundancia, me merezco la abundancia, pues también se merecen ahora la carta. Está investigando también la red de complicidades que permitió a Duarte evadir la justicia, el subprocurador, esto lo dice la Procuraduría General de la República, el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de dependencia Alberto Elías Beltrán, detalló que en términos del Tratado Bilateral de Estradición celebrado entre Guatemala y México, el gobierno mexicano no cuenta con 60 días para presentar por la vía diplomática la solicitud formal de extradición, yo no creo que necesiten 60 días para hacer la formal petición de extradición, ese documento se debe hacer inmediatamente. ¿Y saben quién también salió a hablar? No me lo van a creer, Andrés Manuel, Javier Duarte es un chivo expiatorio, por favor, Andrés Manuel, ¿cómo va a ser un chivo expiatorio? Todos sabemos que de las propiedades cerró todo, todos sabemos y se ha documentado todos los desvíos de recursos que escribió en su Twitter, detienen a Duarte para asimilar que combaten la corrupción. Dice esto Andrés Manuel, califica la detención del exgobernador Javier Duarte como una simulación del gobierno federal para demostrar que combate la corrupción. Dicen que ahora porque son tiempos de elecciones por esto, sin embargo, el PAN sigue firme en que declare Andrés Manuel el millonario financiamiento que dicen que le dio precisamente este señor Javier Duarte, porque el Comité Ejecutivo Nacional del PAN se lanzó contra Andrés Manuel López Obrador tras la detención de Javier Duarte de Ochoa. Bueno, el Partido Nacional exige, exige una explicación sobre la mensualidad millonaria que le pasaba a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues como dicen, bueno, el que habla tiene que probar y el otro pues también tiene que decir que no es cierto, porque esto, esto de que es un chivo expiatorio suena como a defensa, una defensa de Andrés Manuel a Javier Duarte de Ochoa y él, pues no tiene ninguna defensa, ya, ya está. Ahora vamos a esperar nada más a ver cuánto tiempo se tarda la extradición a México de este pillo de siete suelas. Y hay más notas de Javier Duarte que ya se han redundado mucho, pero la detención se presenta precisamente a unos cuantos días de las elecciones en el Estado de México y que temen perder, que es uno de los bastiones que han gobernado por siempre. El grupo Atlacomulco, el papá del candidato, el abuelo del candidato, Enrique Peña Nieto y tantos otros, otros, tantos otros gobernadores que han pasado por ahí. El mismo Herubiel Ávila que también está dejando sus cuentas por cobrar ahí en Atlacomulco, en el Estado de México. Bueno, pues estas son las informaciones que tenemos hasta el momento, vamos a seguir tratando de encontrar, encontrar más notas que nos lleven, que nos lleven a ver qué es lo que pasó con este señor Javier Duarte de Ochoa. Y le preguntan al presidente de la República y sobre lo de Javier Duarte y dijo, quienes quebrantan la ley deben responder por sus actos. Ah, caray. Bueno, pues así lo creemos que debe ser. Sin embargo, bueno, pues el señor presidente también tiene que decir sus cosas. Por otra parte, también hablábamos de la extradición, que es algo que deben de tener ahí entre ellos, porque se le ve muy feliz a este señor. Y si dice que Javier Duarte no ha aceptado la extradición, esto lo dice su abogado. Todavía no estamos en la temporalidad que marca la ley de extradición y tenemos 60 días. Vamos a definir en esta temporalidad cuál va a ser la forma de salir adelante, dijo un comentarista acreditado en México, don Ciro Gómez Leiva. Bueno, pues también por las declaraciones de algunos comentaristas, como les decía, dice, hay columnistas sospechan que Javier Duarte se entregó a cambio de privilegios. Es lo que comentábamos al principio de este programa, que se dice que se entregó y va a estar ahí con muchos privilegios en la prisión, si es que acaso va a estar en la prisión allá en Guatemala. Algunas voces desconfían de la versión oficial de las autoridades mexicanas, lo que comentábamos hace rato también. Así lo dice uno de los periodistas, bueno, uno de los columnistas más prestigiados en México, Raimundo Rivapalacio, en su columna estrictamente personal, en el financiero, otras versiones también de Alberto Aguirre del economista, Duarte de Ochoa se entregó, escribe a Aguirre, así como… y hay algunas otras voces de muchos otros comentaristas que dicen que exactamente lo que le estamos diciendo, que probablemente haya algunos arreglos para que, pues para que este Javier Duarte de Ochoa esté por allá y no tenga, y no tenga, y que tenga muchos privilegios y no tenga la necesidad de que lo extraditen. Eso ya sería también, bueno, pues, seguir con las mismas, con las mismas ideas siempre, con los mismos problemas de siempre. Pues les agradecemos que hayan estado con nosotros aquí en Noticias al Día, por favor cuídense mucho y nos vemos por aquí mañana. Gracias. 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 Gracias.